¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Para aquellas personitas que aún no me conocen, mucho gusto, yo soy Lu. Y el día de hoy quiero contarles una super noticia y es que Jorge y yo quedamos de segundo lugar en la campaña de Siente Glade de la página de la comunidad Talk. En un video pasado ya les había mostrado que me había llegado una cajita de Glade y también les había comentado sobre esta página que hace diferentes campañas y que da diferentes premios. Y les voy a dejar en esta parte el aviso donde publican las dos ganadoras, en realidad solo son dos personas, pero no puedo decir que yo solo me lleve el segundo lugar porque sería una gran mentira. Esto fue un trabajo que hicimos Jorge y yo juntos ya que los dos nos dedicamos 100% a la campaña y por eso quedamos en este puesto. Ustedes estarán viendo este video un domingo, yo en realidad lo grabé el día antes, el sábado en la noche y el regalo me llegó el sábado en la mañana. Esta es la cajita en la que viene, ustedes no se imaginan la ansiedad y todo lo que hemos sufrido por no poder destaparla porque quería hacerlo en cámara, hacerlo en frente de ustedes para que viéramos qué trae. En la publicación mencionan que el regalo era un Apple TV y una suscripción a Netflix por un año. Yo la verdad no tengo nada de Apple así que me emociona mucho ganarme algo de esta marca. Entonces así viene la caja, viene con un papelito con la dirección, ya lo vamos a quitar para poder destaparlo y voy a tomar mis tijeras para quitar la cinta. La verdad, para ser muy honesta, no es que venga en la caja más bonita, es una caja reciclada, pero yo creo que eso es lo que menos importa. Lo que más importa es lo que hay en el interior. Jorge y yo no quedamos en el primer lugar porque no completamos todas las cosas, por así decirlo. Bueno, viene muy empacada y viene como dos cajitas y vamos a ver. Bueno, esto. Bueno, esos son como dos cupones de Netflix por $100,000 pesos. Que no sé a cuánto equivaldrán en la página, $100,000 pesos colombianos. Y dice que tus series y tus películas, a tu manera, tarjeta prepago, para uso con suscripciones nuevas o existentes, si contrato ni cargos ocultos, cancela cuando quieras. Y pues menciona cómo se debe ingresar, hasta si en un código de barras y un código como para raspar e ingresarlo a la página. Y este, efectivamente, es la caja del Apple TV y esta es como los chiquetes de Netflix para decir que fueron comprados de una manera bien hecha, por así decirlo. Bueno, y esta es la cajita, en la parte de atrás hay instrucciones en español, dice ver películas, acceder a música, videos y fotos desde tu iPhone, iPod Touch o iPad en tu TV utilizando AirPlay. Y cómo hacer un stream de podcast y YouTube. Todo solamente con tu conexión a Wi-Fi. Vamos a destaparla. Me da esta tristeza. Lo que hemos leído, Jorge y yo, en internet, es que esto permite convertir un televisor cualquiera en un Smart TV. Yo tengo Smart TV, pero igual creo que tiene otras aplicaciones un poco diferentes a las de los Smart TV convencionales y también se pueden comprar otras que uno desee. Entonces vamos a ver. Ah, bueno, es esta cajita. Viene empacado así. Muy, muy bonito. Adentro trae el control. Bastante delgadito, la verdad. Yo soy demasiado buena, por así decirlo, para que los controles se me caigan, todos se me caigan. Así que lo pondré con mucho cuidado acá en mi cama, que es donde me siento a grabar. Y esta cajita se puede levantar. Trae el cable para poder conectarlo al televisor. Es con un puerto de esos que no es USB, sino que son dos palitos. Y... Ah, bueno, no miento. Ay, no, no sé. Bueno, no sé dónde se conecta la verdad, porque acá no se ve como nada para conectar. Jorge me dijo mañana lo revisamos, entonces no lo voy a quitar papelitos ni nada para que Jorge lo pueda revisar. Digo mañana porque hoy es sábado y Jorge solo viene hasta mañana, domingo a mi casa, entonces lo voy a dejar así listo. Y como recién lo sacamos, para que después no diga que no se lo mostré como venía. Y viene una guía de usuario de configuración, vienen los dos adhesivos, está muy blanco. Ahí lo pueden ver, los dos adhesivos de Apple. Y como toda la guía del producto. Y bueno, la verdad estoy muy contenta, es como un regalo diferente fuera de lo convencional. El primer lugar eran dos millones de pesos, un bono para comprar por valor de dos millones. Pero yo me siento muy satisfecha porque hicimos un muy buen trabajo y nos ganamos un reconocimiento. Así que muchas gracias Comunidad Talk. Seguiré participando, obviamente, en todas las campañas en las que coincida. Lo mismo Jorge. Igual, yo en todas no puedo participar porque mi perfil no es para todas. Así que ustedes también se pueden animar a hacerlo en sus países. Miren que sí paga, vale la pena hacer el esfuerzo. Los premios son muy, muy buenos. A mí me informaron que había ganado. Si no estoy mal, creo que fue el martes o miércoles y llegó al día sábado. Llegó demasiado rápido. Así que de nuevo, muchas gracias Comunidad Talk. Y espero que ustedes también se animen a participar en eso. Son premios buenos, divertidos y pues nada teníamos. Así que genial tener un producto tan extraño que aspiro a probar muy, muy rápido. Quiero también mostrarles con esos videos que no todo lo que aparece en internet es mentiras. Algunas veces hay muchos concursos que nos crean como esa duda de si se entregan los regalos o no. Pero miren que en este sí lo entregaron, lo cual es genial. Y bueno, si algún día alguno de ustedes se inscribe o gana, porque puede ser que no lo hagan en Colombia, sino en otro país. Espero me lo cuenten, me lo informen ya sea por correo o dejándome un comentario en la parte de abajo. Trato de leerlos todos, aunque sean un poquito viejos. O también me pueden contar en las redes sociales si participaron o qué tal les parecieron las muestras de productos. Por ejemplo, yo voy a participar en una próxima campaña que es de toallitas para limpiar el hogar. Así que muy prontamente me verán haciendo videos para esto, porque quedé muy emocionada de haber quedado en ese segundo lugar. Y yo sé que Jorge y yo vamos a hacer un muy buen trabajo para tratar de ganarnos el primer lugar. Y bueno, espero les haya gustado este video. Es el primer video que hago abriendo una cajita. Me pareció muy emocionante y quería hacerlo en frente de ustedes, porque sé que ustedes son como parte de la familia. Entonces ustedes también se emocionan. Y como que esa adrenalina de tener un paquete ahí y esperar y abrirlo con alguien especial es muy divertido. Obviamente pues Jorge y mi familia también es especial, pero ellos pueden esperar porque ya voy a terminar de grabar y se los voy a mostrar. Y pues quería hacer lo mismo con ustedes. Así que si les gustan este tipo de videos, espero me lo dejen en la cajita de información para tratar de seguir abriendo los paquetes en frente de ustedes y contarles qué traen. Y si les gustó este video, espero me den pulgar arriba. Recuerden que pueden encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest. Aparezo como Easy Will Do. Y si eres nuevo o nueva en el canal, en esa parte te estoy dejando el link directo para que te suscribas. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao. 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 Chao.